Enseñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los grupos tienen expresiones o rituales que les identifican como grupo y a la vez los unifican y los diferencian de otros grupos. Así también, según San Lucas, los seguidores de Jesús querían tener su expresión identificativa. No sabemos cómo era la oración que Juan Bautista enseñó a sus discípulos, pero sí sabemos cómo Jesús enseñó a los suyos. Él les invitaba a tener confianza, a dirigirse a Dios como Padre, que nos dará lo que mejor nos convenga y sobre todo a no tenerle miedo. Pedir y se os dará, llamar y se os abrirá. La oración del creyente sale de situaciones concretas de la vida y esta oración se convierte en diálogo. Es precioso el diálogo de Abraham con el Señor que hemos escuchado en la primera lectura, intercediendo por los pueblos pecadores. ¿Castigarás al culpable juntamente con los inocentes? Esto no sería propio de un Dios justo, viene a decir Abraham. Como si fuera un águil comerciante, diáloga con Dios, como en otro tiempo lo hará Moisés, que habla con Dios cara a cara. Son expresiones que nos ayudan a entender la familiaridad que llegan a adquirir los creyentes cuando se dirigen a Dios. Dialogan. Dialogan con Él. Le hacen ver los problemas que tienen en la práctica. Y aunque sea verdad que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, también es verdad que nosotros necesitamos acudir a Él en el cansancio y en el abogio en que a veces nos encontramos. Somos conscientes de nuestras limitaciones y confiamos nuestras vidas a su misericordia y perdón. La oración se convierte, repito, con frecuencia en un diálogo confiado. En desahogarnos ante el Señor. Como Ana, la madre de Samuel, que no tenía hijos, y el sacerdote del templo la trató como una borracha, pero lo que hacía ella era presentarle al Señor toda su angustia y de esta oración que fue escuchada nació el gran profeta Samuel. Pedid, y se os dará. Llamad, y se os abrirá. Llega a decir Jesús, si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiera. Puede llamarnos la atención esta sentencia de Jesús, que el Padre nos dará el Espíritu Santo. Pero también nos invita a tener confianza, a llamarle y a pedirle, aunque ella sepa lo que nos conviene. Confiemos, dialoguemos, recitemos la oración que nos identifica como seguidores de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Podríamos inventar, inventamos muchas oraciones, pero esta no deberíamos olvidarla. Es la que nos identifica como seguidores de Cristo.